Me ha pasado una cosa muy rara. En un festival en Uzbekistán, que entonces era todavía parte de la Unión Soviética, los organizadores me han dicho, Leo, ¿cómo se va a llamar el espectáculo? Vas a hacer que hay que ponerlo en el programa. Entonces me han dicho, ah, lo voy a llamar Ministro de la Comicidad o Ministro del Humor de la Unión Europea. Quizás por no hablar bien el problema de traducción, no han sabido qué era el nombre del espectáculo, han pensado que era mi título. Y han puesto entonces espectáculo cómico dado por el Ministro de la Comicidad de la Unión Europea. Llego entonces para actuar una semana en Tashkent y hay militares en fila así, hay la bandera europea, la bandera del Uzbekistán, la bandera de la Unión Soviética, unos oficiales, todo el día bajo del tren, música. ¿Qué coño es esto? Un ministro, no sé cuál, se presenta usted un ministro, está usted bienvenido en nuestro país. El director del festival se acerca también. Y yo, como él, me lo sabe, es el nombre del espectáculo, no soy ministro. Y me dice, lo siento, es que lo he entendido después, pero hemos hecho toda la publicidad así. Los autoridades lo han tomado en plan serio, esta historia. Entonces, cállate, como tú eres extranjero, no se van a atrever. Pero haces de ministro, esto nos va a dar una publicidad de la hostia. Digo que sí, pero yo voy a la cárcel y todo. Dos días, reuniones ministeriales, tenemos acuerdos bilaterales con el Unión Europeo. Ah, pero usted es ministro de la Comisión, ¿cómo funciona? Y yo digo, ah, improvisando. Tenemos profesores, payasos y todo, que ayudan a la administración para ser más amable, más divertido, que la relación con la población sea, ah, muy interesante. Quizás vamos a hacer la misma cosa en el Bruce B. Pero el problema es que yo tenía un espectáculo al final. Y el espectáculo, rompiendo sandías, los espectáculos de Leo Bás, que son espectáculos muy físicos y cosas de payaso y cosas ya bastante asquerosas, además. Entro en el teatro grande, en el teatro grande están todos y en primera fila, ministro de la cosa, ministro de la auto, ministro de la... Unos oficiales de los... Primeras minutos, silencio absoluto del público. ¿Qué coño está pasando? Estos ministros haciendo estas cosas. Después han empezado a reír, ¿verdad? El espectáculo ha ido de puta madre. Pero yo pienso, cuando salgo del escenario, me van a coger y me van a tirar a la cárcel para siempre. Y estoy en el camerino esperando el peor y se oye a la puerta, pum, pum, pum. Abro la puerta, hay el ministro de la defensa y con soldados ahí están así. Y yo digo, ya está, ya está, estoy acabado. Ministro tenía un intérprete que me dice, el ministro quiere agradecer a usted de este magnífico espectáculo. Y quiere decir también que usted tiene mucha suerte de venir de un país democrático. Y digo, hostia, diciéndome que si yo no era un ministro me ponía en la cárcel. Estaba yo intentando... Dice, sí, porque usted es un verdadero payaso, incluso un payaso asqueroso. Usted viene de un país que sabe poner la gente en su condición mejor. Porque, por ejemplo, si nosotros en Uzbekistán hubiera tenido un ministerio del humor, nosotros hubiera puesto aquí una policía o un burócrato, una persona sin gracia, porque nuestro sistema no funciona. Y quién mejor que un payaso como usted para ser ministro de la comicidad. Enhorabuena y enhorabuena a la Unión Europea. ¿Ese va?